El sitio de estas señoritas van a ser reinas y están haciendo una plaza de estas fiestas jornales del 20 al 24 que se realizan las formaciones y el 25 de la propia fiesta de la iglesia. Quieren familiarizar la fiesta de Galocio del Día 20, señoras y señores, los hermanos. Día 21, listos y preparados para bailar con la orquesta, la de la sociedad y la escuela de la iglesia. Día 22, Policía Nacional Civil del Día 21 para el Centro. Día 22, formación de la regla de la Policía Nacional Civil. Señoras y señores, estará presente Discomo en el Imperio y Carisma. Día 23, Día 23, Discomo en el Imperio y Núria Primera y su grupo nuevo. El día 24, hay para señoritas y hay para nadie, ¿se acuerdan? Día 24, carnaval del mundo, Discomo en el Grupo y la Máquina. La de la República y la Máquina. La de la República y la Máquina. Así es, la de la fiesta para fases de este año, señoras y señores, y ha llegado el momento de conocer la reina civilizada de Santiago de París, Bienvenido 2009-2010, pero antes vamos a premiar a la señorita fotogénica y es la señorita representante de la coloria 10. Gracias, fuerte aplauso para Sidney, que en estos momentos va a recibir del patrocinador el premio de señorita fotogénica. Gracias a Foto, Estudio y Emociones, Flores, que Estudio digital, Flores, que da este regalo a nuestra linda y preciosa reina fotogénica. Y a mi simpatía es la señorita representante de Radio Café, Nancy Fuerza del Pozo, para Nancy Morena, que es la señorita simpatía. Bienvenido, vamos. Muchas gracias. Ardo trabajo, ardo trabajo, para nuestro jurado calificador. Señoras y señores, la reina, lo hemos mencionado de calificado primero, pero que se la va a hacer entreguete. Señorita, señorita desgalificada, la primer desgalificada es la señorita Tania. Gracias. Para recibir, en estos momentos, los pasajeros de Italia, los representantes del barrio Concepción, y en estos momentos, reciben su cumplido de participación. Nuestra siguiente señorita, señorita desgalificada es la señorita Tania. La señorita representante de Radio Café, Nancy Fuerza del Pozo, que es la señorita representante de Radio Café, Nancy Fuerza del Pozo. Y a continuación, regresamos. Y el cumplimiento de las diferentes reinas, periodo 2009-2010. Reina de la Constancia Reina de la Constancia Que va a ser coronado El Reino Carnaval del día 24 Reina de la Constancia La señorita Daisy Ahora Daisy I Reina de la Constancia Con los retos Para que las posgan La señorita que me presentó En cualquier caso ¡Aplausos! 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 Reina, Reina del Café, señoras y señores, recibimos la fiesta magistrada de Reina del Café, ella es Nancy, ahora Nancy I, Reina del Café, para que pueda ser conocida a nuestra Reina del Café. Vamos a pedirle a Maracá al centro, vamos a pedirle a Maracá al centro de Reina del Café. ¡Muy bien! Se fue en caer, aquí está el recuerdo. ¡Gracias! 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 que son las primeras fiestas gracias ganado 29 señales vivo con Miguel en casa, fatalmente en vivo los que están en casa también apoyando señal 10 señal perfecta, únicos en San Diego guía ganado 29 y mató a fin señores y señores ahora sí nuestra honorina Loco abrida Andrea Andrea 按ers a nach y a y y y y y y ¡Gracias!